hola hola qué tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal espero que todas se encuentren muy muy bien yo realmente estoy muy contenta por el resultado de este hermoso par de muñazos están realizados con puro listón de 7.5 centímetros de ancho o lo que serían 3 pulgadas así que si tienes listón de 7.5 y quieres un par de muñazos que queden de un buen tamaño pues esta opción yo sé que te va a encantar recuerda que si necesitas material todo este material lo tenemos disponible en nuestra página oficial de bmm lucecita y red así nos encuentras en facebook contamos con un grupo y nos encuentras con el mismo nombre envía solicitud el único requisito para ser aceptada es que respondas todas las preguntas en ese grupo tenemos todos los álbumes de todo el material que manejamos también realizamos ventas en vivos con precios de súper oferta así que no te la pierdas la próxima venta es el miércoles 15 de mayo así que sin más vámonos con la lista de materiales a utilizar para nuestro moñito vamos a estar utilizando una pieza en este caso de 7.5 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo esta pieza es para un solo moñito si vas a realizar el par pues serían dos piezas de 25 centímetros una pieza más de 7.5 por 20 centímetros de largo recuerda que si vas a hacer el par puedes utilizar dos piezas de 20 una pieza más de 7.5 por 21 centímetros esta pieza es para nuestro moñito base una pinza de 5.5 y esta hermosa resinita como centro lo primero que vamos a hacer es sellar bien nuestras piezas esta pieza es la de 21 centímetros voy a estar utilizando el b7000 y voy a colocarlo en la orilla de mi pieza ahora voy a unir ambos extremos dejando más o menos un centímetro de distancia en lo que es la pegada de nuestros listones voy a estar ayudando a que pegue muy bien y ahora voy a hacer este movimiento aquí donde pegue va a ir a dirección de mi dedito gordo vean hacia esa dirección o sea hacia la parte de en medio voy a iniciar con las puntadas de mi moñito base este moñito va a llevar lo que serían 8 puntadas puntadas en total son puntadas chicas más o menos de un centímetro y en total serían 8 puntadas vean por la parte de atrás ahí se ve que estoy sujetando ambos listones esto es muy importante si vas iniciando en este mundo de los moños ya puedo jalar mi hilo voy jalando mi hilo y voy dándole cariño a mi pieza acomodando bien los pliegues y todo para que tenga un acabado muy bonito si vas iniciando también en este mundo de los moños es muy importante que le demos cariño a nuestros moñitos incluso a el moñito base vean cómo queda de bonito y entre más lo practiques más mejor te quedará vamos a continuar con nuestro moñito principal voy a tomar mi pieza de 20 centímetros voy a doblarlo a la mitad y voy a marcar lo que sería la mitad paso encendedor y presiono paso encendedor y presiono que quede bien marcada lo que sería la mitad ahí quedó vean está bien marcado ahora tomo mi pieza de 25 centímetros que también voy a estar doblando a la mitad y de igual forma voy a marcar toda la mitad listo ahora sí voy a colocar esta pieza vean ahí se ve lo que sería la mitad voy a colocar esta pieza sobre esta otra mitad con mitad una vez que ya está bien acomodado nuestro listón voy a estar colocando un alfiler aquí voy a estar checando que quede bien acomodado mi listón listo vean ahí quedó ahora voy a estar trabajando con las orillas de mi pieza de 20 centímetros las voy a llevar pasadito de la mitad y también el otro extremo pasadito de la mitad así que voy a colocar B7000 en este caso en esta orilla y voy a estar llevando este extremo de mi listón hacia esta dirección hacia la parte de arriba o como tú estés acomodada hacia la parte de en medio pero recuerda pasadito de la mitad o pasadito de lo que sería la parte de en medio porque a la hora de estar pasando puntadas vamos a estar sujetando estos listones así que voy a estar colocando más B7000 pero tú puedes utilizar el silicón frío de tu preferencia en esta otra orilla y de igual forma lo vamos a traer hacia esta dirección pasadito de la mitad vamos a estar checando con esa marcación que le hicimos a nuestro listón estampado con esa marca nos vamos a estar guiando que realmente estemos haciendo correctamente el pegado de nuestros listones ahí está aquí voy a volver a colocar el alfiler listo ahora esta pieza la voy a colocar en esta posición y esta esquina la llevo hacia esta dirección esta esquina hacia esta dirección como tú te acomodes como tú vayas a acomodar tu pieza en este caso yo de esta manera me acomodo muy bien así que voy a estar doblando esa esquinita y voy a estar pegando esa esquinita con el encendedor pero podríamos colocar una gotita de silicón caliente no pasa nada porque no vamos a estar pasando puntadas ahí esta otra esquina de igual forma hacia esta dirección vemos que esté bien acomodadito nuestro listón en esas esquinas y pegamos yo con encendedor tú si gustas puedes colocar una gotita de silicón caliente y no pasa nada ahora que nos queda nuestra pieza de esta forma vamos a llevar los extremos hacia la parte de en medio las dos piezas o los dos extremos hacia la parte de en medio iniciando con la pieza de arriba o la pieza de la mano derecha de esta forma doblamos voy a estar sujetando y ahora mi siguiente extremo que sería el de la izquierda hasta este tope el listón de la parte de en medio nos va a guiar hasta donde vamos a doblar nuestra pieza vean y volvemos a sujetar con unas pinzas y listo ya tenemos nuestro muñito principal súper fácil y el resultado muy bonito vamos a estar pasando las puntadas en nuestro muñito principal y yo siempre les estoy comentando que las puntadas son muy importantes para un buen acabado de nuestros muñitos así que si vas iniciando en este mundo de los moños ten en cuenta que las puntadas son muy importantes cuántas puntadas vamos a realizar en esta pieza vamos a estar realizando seis puntadas que por cierto van a ser algo grandecitas ahorita las vamos a estar contando para que tú veas y ahora sí vamos a estar contando las puntadas una dos tres cuatro cinco y seis seis puntadas y ya podemos jalar nuestro hilo vean esta pieza este piquito nos queda aquí libre si gustas puedes cortarlo y luego de que lo cortaste es necesario que se selle el listón después de haber cortado ese piquito yo no se lo voy a cortar vean con el encendedor tienen que sellar si recortan pero yo la verdad no no corté ese piquito no lo recorté así que no tuve necesidad de sellar nada esto ya es a tu criterio yo se lo dejé porque siento que le da igual y un toque muchísimo más bonito así que de preferencia no cortarlo pero si tú gustas podrías recortar ese piquito y vean ya terminé de dar mis puntadas unas dos vueltecitas para hacerle cintura a mi pieza le doy cariño a mi pieza y nos queda de esta forma súper súper bonita vean por la parte de atrás por la parte de enfrente ahora vamos a estar empalmando nuestros moñitos voy a colocar un poquito de silicón caliente en mi moñito base y voy a estar colocando mi moñito principal en este caso no agregue vinil tú si gustas también podrías agregarle vinil de preferencia que quede de esta forma pegado la pegada de nuestras piezas vean que vayan parejitas aquí parejitas ¿por qué? porque cuando lo pegamos nuestras piezas parejitas este listón del moño base se luce más si estas piezas así que de preferencia bien parejitas aquí vean ahora voy a pegar la pinza que está previamente forrada esto es para un mejor acabado la forrada de la pinza pero también si vas iniciando podrías colocar tu pinza sin forrar voy a pegar el listón de la parte de en medio y voy a iniciar por la parte de arriba y voy a terminar también por la parte de arriba esto es para que el cabello húmedo de las niñas no despeguen tan fácilmente la pinza aquí ya estoy terminando de pasar el listón en la parte de enfrente o de arriba y un poquito más de silicón caliente y con el encendedor termino de pegar este listón de la parte de en medio voy a pegar el listón de la pinza y prácticamente ya está terminado pero yo le voy a estar colocando su resinita con el E6000 voy a estar pegando mi resina pero también voy a colocar una gotita de silicón caliente para que mi resina se pegue rápido un pegamento que es el E6000 es para que pegue muy bien tu resina o tu piedra de cristal si le pones alguna piedra de cristal y el silicón caliente es para que ayude a pegar rápido aquí en cámara rápida voy a estar utilizando el E6000 pero el líquido el que es para las pedritas de cristal que por cierto también los cristales y los pegamentos los tenemos disponible en nuestra página de BMM Lucecita Yiret por si necesitan voy a estar colocando estos cristales y regreso para mostrarles el hermoso y bello resultado te presento el hermoso resultado de nuestro par de moñitos con listón de 7.5 centímetros de ancho o 3 pulgadas vean que preciosos quedan yo ya tenía un moñito avanzado para no hacer muy largo el video y están súper súper bonitos estos par de moñitos realicé muchísimos más aquí les voy a mostrar otros estos son de la sirenita tú puedes hacerlos del tema de tu preferencia con los colores de tu preferencia incluso con listón liso como sea el resultado es muy bonito realicé estos otros súper súper bonita la idea con nuestros listones de 7.5 ahí está espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva muchísimo recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba y si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito no olvides dejarme tu hermoso comentario motivador que yo estaré respondiendo y enviando corazoncitos nos estamos viendo pronto en otro videito primeramente dios